Hola, bienvenidos a la lección 3.2 del módulo tercero del curso en línea de latín básico. Hoy vamos a hablar de los pronombres personales y de los demostrativos. El latín cuenta con una galería bastante amplia de pronombres personales y demostrativos. En el caso de los personales, distingue las tres personas, primera, segunda y tercera, y singular y plural, con una flexión completa. Como vemos en este cuadro solamente le falta a la flexión el nominativo y el vocativo del pronombre reflexivo. En realidad no es un pronombre de tercera persona porque no es completo sino que siempre tiene un valor reflexivo y sirve para el singular y el plural. Pero en las otras dos personas, en la primera y en la segunda, sí que tiene una flexión prácticamente completa. Si vemos, por ejemplo, el ego, el de primera persona singular, yo, distingue ego, me es el acusativo, igual que en castellano, mi, mi y para el dativo, etcétera. Recordad que cada uno de estos casos desempeña una función sintáctica diferente. Como no tenemos un pronombre de tercera persona, el latín utiliza otros pronombres diferentes, principalmente el fórico is, ea, id. Este pronombre se enuncia igual que un adjetivo de tres terminaciones, is, ea, id, masculino, femenino y neutro, respectivamente, y sirve para referirse a la persona o cosas de las que estamos hablando o vamos a hablar. No tiene un valor demostrativo, es decir, no sirve para señalar en el espacio o en el tiempo cosas muy concretas, sino que tiene un valor fórico, se refiere al discurso. Otros derivados de is, ea, id son idem y ipse, pronombre de identidad y el pronombre enfático, de refuerzo, insistencia, idem, cónsul, sería el mismo cónsul, ipse, cónsul, el propio cónsul, el cónsul en persona. Fijaos que aquí lo he puesto como un valor de adjetivo, del cual vamos a hablar a continuación, porque a partir de estos pronombres, no en el caso de los personales, pero a partir de estos, todos pueden tener un valor de pronombre, como sustituto del nombre o de adjetivo, concordando evidentemente en género, número y caso. Aquí tenemos la flexión de is, ea, id, no la vamos a ver completa, pero fijaos en el genitivo singular, eius, que sirve para los tres géneros y además esta desinencia luego la vamos a ver repetida en otros pronombres. Estos son los tres demostrativos, el primero expresa proximidad al hablante, el segundo expresa proximidad al oyente y el tercero expresa mayor lejanía a ambos interlocutores. Por tanto, tenemos una de ixis triple. No es el caso de todas las lenguas porque algunas hacen una de ixis doble, más cercanía, más lejanía, como en el caso del inglés que dice, distingue mejor dicho, dis y dat, en latín se conservan tres tipos de de ixis. Aquí tenéis la flexión, como vemos el genitivo singular, uius, istius, etcétera, son igual que el is, ea, id y forman como si fuera una declinación aparte, no es una declinación exactamente porque todos los modelos no son iguales pero tienen una flexión muy parecida para todos los pronombres. Lo mismo pasa con ila, ilud o el enfático ipse, ipsa, ipsum que hemos dicho antes. Bien, ¿qué es lo que pasa con estos pronombres anafóricos y demostrativos en el paso a las lenguas románicas? No se conservan todos, hay una refundición, una simplificación del sistema y solamente quedan, como vemos en estas columnas, ipse, ipsa, ipsum convertido en el pronombre ese, esa, eso, iste, ista, istud, convertido en el demostrativo de más proximidad, este, esta, esto, y ile, ila, ilud que se ha convertido con el refuerzo de eque, que es un adverbio que significa aquí o e aquí, con este refuerzo se convierte en el demostrativo aquel, aquella, aquello, pero también sin ese refuerzo nos sirve para formar el adjetivo, perdón, el artículo en las lenguas románicas, el artículo el, la, lo o el pronombre el, ella, ello. Bien, esto es lo que queríamos deciros hoy sobre los pronombres, recordad que en el material complementario tenéis mucha más información y otro tipo de pronombres, otros tipos que tienen menor uso. Muchísimas gracias.